El director del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, Ricardo Planchón, felicitó a los jóvenes que ingresaron al plan y a los que culminaron la experiencia, destacando la importancia de esta oportunidad para su desarrollo personal y profesional. Yo creo que lo más importante para un departamento de Colonia es la inversión que hace a través de la sociedad, porque la gente pagando su contribución y su patente logra que esto sea posible. Hoy 100 jóvenes ingresan a trabajar. Yo veo muchos jóvenes, pero también veo atrás de cada joven, padres, tíos, abuelos, que están preocupados por sus hijos, sobrinos y nietos. ¿Qué van a hacer en sus vidas? ¿Qué va a ser el futuro en su vida en el departamento de Colonia? ¿Y saben qué? No les quepa la menor duda que el departamento de Colonia, que tiene los mejores índices de desarrollo humano, invierte y va a seguir invirtiendo en que la sociedad, el departamento de Colonia, recobre esos valores del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo. El proceso de selección de los jóvenes estuvo a cargo de una comisión integrada por ediles de los diferentes partidos políticos, representantes de la Escuela Técnica de Colonia, de los liceos de Colonia y de la Intendencia. El Intendente Carlos Moreira destacó el trabajo objetivo de la comisión que garantiza la transparencia y la equidad en la selección de los beneficiarios del plan. En mi primer gobierno, año 1995, comenzó este programa y realmente los resultados son óptimos porque no sólo se capacitan para una mejor inserción laboral en un mundo del trabajo que cada día exige más, sin ninguna duda, sino que además le prestan a la comunidad un señalado servicio. Yo siempre lo digo porque he hecho uso de la palabra muchas veces en estos eventos que todos los directores nos manifiestan la aprobación por el desempeño que tienen los pasantes en la Intendencia de Colonia. Y lo propio sucede con los vecinos, que reciben excelentes servicios y los muchachos, bueno, se capacitan. En esta edición del programa Primera Experiencia de Trabajo participarán un total de 90 jóvenes que serán asignados a diferentes áreas de la Intendencia, como administración, servicios, obras públicas, turismo, cultura y deportes, entre otras. Durante el período de trabajo, los jóvenes recibirán una remuneración y tendrán la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades y competencias que les serán útiles para su futuro laboral. Desde Colonia, para Modo País, Darío Izaguirre, Canal 5. Gracias. 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 Gracias.